Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me párdenos Antes de que sea liso, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calla de oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que dos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, pero vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, pero vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una dulce al mitad de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie a ti Solamente tú y yo Antes de que se enlizó Donde el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más el motor Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras Tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando esté en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chas y no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' la escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por qué estoy contigo Mami, nuestra bella quena Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre les digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere el abijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Quien lo callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el caso Estoy en el caso pensándote otra vez Quiero pinchar Pero me salió al revés Mi amor Lo que tú es lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es macabro si tú te sueltas El party es macabro si tú te sueltas Tuya Me tragué la corta por si me meto en un lío Pienes de estas pulas Motos full de gasolígas Vistas To' climatea Con la guayita y me de ese percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo Te fumeteo Contigo todos los paris son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami Yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es macabro si tú te sueltas El party es macabro si tú te sueltas Resistencia Escueados Recuerda Recuerda Me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escolharos. Gracias. 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 Gracias.